Han tratado cuatro temas importantísimos para el desarrollo de nuestra ciudad, proyectos como los acuíferos de Chipiona, que actualmente tienen una situación en la que se encuentran afectados con más de 400.000 hectáreas de suelo agrícola de Chipiona y que parece ser que después de esta reunión tenemos unas expectativas, se presentan unas expectativas importantes para que se puedan de una manera, de una vez por todas, solucionar. Se van a abrir siete pozos en los que se van a extraer continuamente agua aproximadamente entre un hectómetro y medio al año y que van a permitir precisamente que no existan más problemas como los que vienen sucediéndose del tema de inundaciones y de que el nivel friático de las aguas de Chipiona estén tan altos. Esperamos que esta obra empiece más o menos a llevarse a cabo sobre el mes de septiembre, octubre de este año, antes de que empiecen las lluvias y va a permitir cerrar de alguna manera lo que es el ciclo integral del agua con el hecho de que la comunidad regante va a disponer de agua tanto de la depuradora como de agua de los acuíferos como de agua del Guadalete. Va a ser la primera comunidad regante de toda España que va a tener tres afluencias de agua distintas para poder permitir que la calidad de las aguas sean mucho mejores y a la vez solucionar un problema como es el tema de los acuíferos de Chipiona. Otro de los temas que se han tratado importantísimos para Chipiona es la EDAR. La EDAR de Chipiona, la estación de depuración de aguas residuales de Chipiona, pues como todo el mundo sabe, tiene tres problemas importantes. Primero, que el primer proyecto que se desarrolla, que se elabora y que se lleva a cabo para la construcción de una depuradora, pues no llevaba a cabo una depuración terciaria de las aguas de Chipiona, por tanto eran aguas que no se podían volver a reutilizar ni se podían verter al mar. Es por eso que hubo que acometer una segunda fase, que es la ejecución del terciario de la depuradora de Chipiona, un terciario que ya se ha conseguido y se ha puesto en marcha lo que es el proyecto de ejecución, que va a permitir que el tratamiento de las aguas sea total y que estas aguas, una vez que sean tratadas en ese nivel terciario, pues puedan ser reutilizadas. El problema que se nos ocasiona actualmente es el hecho de que esta estación de depuradora, independientemente de que se lleve a cabo una buena depuración de las aguas, no se tuvo en cuenta cuando se elaboró el proyecto de que una vez que se llevan las aguas allí, para poder reutilizarlas, pues necesitan canalizarlas o bien hacia una balsa de moderación o hacia un sitio donde puedan ser reutilizadas. Hoy hemos llegado a un acuerdo con la comunidad regante para que, a través de la comunidad regante, en convenio con el Ayuntamiento de Chipiona, podamos poner en marcha el que se pueda llevar a cabo la ejecución de una tubería que ponga en contacto, que una lo que es la estación depuradora de Chipiona con la balsa de moderación que ellos tienen y, por tanto, poder reutilizar todas las aguas de Chipiona. Estamos hablando de una obra que tiene un montante de aproximadamente un millón, un millón y medio de euros y que es una obra importante que va a permitir que próximamente podamos tener en marcha la depuradora de Chipiona. Es un problema el que tenemos actualmente de que, independientemente de que se pudiera poner en marcha esta depuradora, no puede evacuar sus aguas. Tenemos totalmente prohibido que estas aguas vayan al arroyo y que se vayan directamente al mar y, por tanto, teníamos que solucionar lo que es el tema de la unión de la depuradora con la balsa de maduración, que sería a través de esta tubería que hoy hemos iniciado como convenio con la comunidad regante. Otro de los temas que se ha tratado con la comunidad regante, también importante, ha sido el del camino de la reyerta. El camino de la reyerta es un camino que tenemos que arreglar, que queremos asfaltar y que hay un proyecto que se presentó al Grupo de Desarrollo Rural, que está pendiente de aprobación y de resolución. Un proyecto que cuesta aproximadamente 90.000 euros y que, con este proyecto, una vez que se lleva a cabo con la colaboración del Ayuntamiento de Chipiona, al pueblo de Chipiona, pues podemos tener ese camino en plenas condiciones. Esperemos que en la próxima reunión que haya en el Grupo de Desarrollo Rural, pues se apruebe este proyecto y podamos poner en marcha el camino de la reyerta. Y, por último, las deudas que tiene este Ayuntamiento con la comunidad regante, que data del año 1991, unas deudas que hasta la fecha no han hecho frente este Ayuntamiento. Hemos llegado a un acuerdo con la comunidad regante para un aplazamiento de pagos, para hacerlo en varios pagos, de tal manera que nos pongamos al día con la comunidad regante de esas deudas que, como digo, proceden del año 1991 y que este Ayuntamiento va a hacer frente para, de alguna manera, poder contar con la colaboración de esta comunidad.